Soñadora, ¿en qué pensabas? Soñaste más de lo que podías lograr Soñadora, tus esperanzas Se pierden en el más allá Para volver a comenzar Si tu sueño se ha hecho pedazos Y presientes que ya no hay más luz No dejes nunca de unir esos retazos Que nadie pudo unir como tú Soñadora, no dejes nunca de soñar Y no permitas que nada vaya de tener Tus ganas de llegar a esa estrella y volar Soñadora, no dejes nunca de soñar Soñadora, llegó la hora De trabajar por lo que querías lograr Soñadora, es solo ahora Que unidas vamos a soñar Para volver a comenzar Cuando pienses que todo ha cambiado Cuando creas que no hay más que hacer Sigue por el camino que ha cambiado Que una voz te ayudará Soñadora, abre tus ojos de una vez Soñadora, abre tus ojos de una vez Soñadora, abre tus ojos de una vez Soñadora, soñadora Soñadora, soñadora Soñadora, abre tus ojos de una vez Gracias.